Hola a todos, soy Eralin González, Miss Chile, y quiero mandarles un beso gigante a todos, muchas gracias por todo su apoyo y cariño. En mi estudio no me han preguntado qué hago, no mucha gente sabe que soy bombera voluntaria, en Chile no es desmonerado ser bombera, y yo soy bombera voluntaria en mi país, yo he derribado una barrera porque aún no existe una inecualidad de género, entonces yo perseveré, perseveré hasta que me aceptaron en una compañía y ahora soy orgullosamente bombera. ¡Ay, maravilloso! Han viajado muchos tilenos acá a Atlanta, estoy feliz porque he visto como un grupo de 10 personas, y eso ya significa mucho para mí, porque a pesar de tener el apoyo de las redes sociales acá, tener el apoyo acá personalmente es distinto, se vive distinto, que griten tu nombre, que cuando te den pasar, que te saquen fotos, que te den su fuerza, traspasa todas las barreras y eso te da una vitalidad gigante. A la primera persona que voy a buscar a la audiencia creo que va a ser a mis compañeras, a mis amigas, porque he hecho grandes amistades acá. Yo creo que todas tenemos las mismas posibilidades, pero quien me gustaría creo que sería Rumi, porque he tenido una gran afianza con ella, porque compartimos, porque más allá de una competencia, nos dimos cuenta que la competencia es con nosotras mismas, por más que lo haga bien la otra, no significa que a ti te vaya bien también, entonces la competencia es con una misma. ¿Por qué debería ser la próxima Miss Universo? Yo creo que es la perseverancia, porque muchas veces me han cerrado las puertas, muchas veces me han dicho que no, pero hoy estoy acá con todos ustedes, frente a ustedes, hablándole ante esta cámara y estoy muy feliz, porque con esto me gustaría, con esta plataforma gigante, inspirar a muchas mujeres, no solamente mujeres, niños, niñas, generaciones, para que se den cuenta, que hagan saber que todo está en nuestro corazón, que todo está en la mente, no está en limitante, es solamente mental, porque yo vengo de un entorno pobre, pero mucha gente intentó derribarme, tirarme hacia abajo por eso, pero yo perseveré, yo estoy acá, yo creo que el entorno no nos define. Bueno, quiero invitar a todos este domingo 8 de diciembre, que lo vean a través de Telemundo, la final de Miss Universo, me sigan apoyando y a todas mis compañeras. Un beso gigante de Miss Chile. Miss Universo, domingo 8 de diciembre, a partir de las 6.05 Centro, por Telemundo.